10 y 13, 14 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires ¿Ahora querés hacer la pregunta? Sí, es una pregunta muy importante De hecho podemos invitar a quien vas a presentar a responderla también Sí, claro, claro A la chica, a la operadora, a Valeria Dale Eh... ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué hombre gana más? Te voy a dar dos escenarios y no valen el medio parecido ¿Un tipo que escribe bien cuentos o uno que juega bien al bowling? Pensemos la respuesta ¡Ay! Me encanta, me encanta la pregunta, me encanta la pregunta ¿Eh? Uno conoce a una mujer y le dice Escribiste cuentos ¿Qué cuentos? Lo que pasa es que yo estoy haciendo tendencioso Sí, claro Escribiste cuentos Ya ese tipo no lo quiere conocer nadie, pero Escribiste Un buen cuentista, ¿eh? Un cuento es bueno Un cuento muy elaborado Tampoco es Borges, pero buenos cuentos Un buen cuento Un buen cuento O te invito a jugar al bowling, unas birras, unos manis y Extrae, tres extrae seguidos Soleá Barruti con nosotros, buen día, Soleá Buen día, yo no soy imparcial, porque yo salgo con un escritor hace mucho tiempo Y tiene un libro de cuentos que llamé Último Joven, que es muy bueno y se lo recomiendo Y además juega muy bien al bowling No, al bowling creo que nunca lo voy a jugar Nos recabó, nos recabó, nos recabó Encima es de cuentos el libro Podemos ir a un estadio, a un estadio puro donde no existe este señor Pero yo escribía, iba a taller literario Entonces vos sos carne de... ¿Fue tu maestro en el taller literario? No, 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 fue mi editor Igual, fue mi editor y trabajaba en Página 12 No, y bueno, justo agarraste una... Las chicas no pueden contestar para desempatar esto Sí, perdón, no quiero retrasar la columna Ahora arrancamos con la columna de alimentación Pero pará, pará porque esto me interesa Pero no hay un juicio de valores No estoy poniendo el bowler por abajo del escritor ni al revés Es un estadio natural Fini, te lo repito, si estabas trabajando Hola Finita, ¿me escuchás? Hola, buen día, sí te escucho Bueno, conoces, si estuvieras soltera Conocés un señor Entonces tenés un cuentista Alguien que escribe muy bien Que vas a tu mamá y le decís Mirá lo que escribió Eduardo, mirá que lindo Entonces lees y un buen cuento O tenés a uno que te lleva a tomar una birra A un bowling Y además de echar la risa Es muy bueno como bowler Como tira y ¡tah! Y un strike, baja todos los palos Pueden no gustarme ninguno de los dos No, no, en este juego no Esto es lo único que no vale Ni la muerte, ni pegarse un tiro No, no puede Uno o el otro Y bueno, me quedo con el del bowling Qué sé yo Pero tampoco me gusta Porque asumís que va a ser mejor el amor, ¿no? Porque los prefiero deportista a escritor Deportista, un jugador de bowling Tomando, comiendo maní, tomando birra ¿Viste que era el Levowski? Bueno, me dijiste ¿Verdad las opciones que me diste? Donnie, el Tuddy y Walter son deportistas Bueno, pero Está bien Prefiero Está bien Bowling Bowling tiene A ver El hombre escritor sea demasiado sencillo Te hice un cuento que se llama Finny Para ti hice un cuento muy lindo que se llama Finny Que realmente es emocionante O Caigo con una bola de bowling Que le hice grabar Finny No, bueno, el cuento Ah, claro El cuento, segunda opción Yo creo que Yo creo que un tipo que te regala una bola de bowling con tu nombre para primer cumpleaños Casate con No Es un genio Pará, y si te escribe un cuento que realmente está un genio No, es un genio El de la bola de bowling es un genio Es un regalo que a mí me gustaría hacer Estás quemando un re regalo Porque ahora vas a tener que pensar otro Caes en el cumpleaños del ser amado con un Aparte de la nada Y no fuimos nunca a jugar bowling ¿Qué te regaló para el cumpleaños, coso? Seba, una bola de bowling que tiene mi nombre Es un genio Casate con No, no funciona Sí, sí, sí Bola de bowling, sí El regalo es para vos No Te volvés loca, Finny ¿Sabes lo que es una bola de bowling que diga Finny? Finny, te podés a llorar ¿Viste una bola de bowling que diga Finny? Con una buena tipo Pero eso se consigue Lo mandás a hacer Lo mandás a hacer Es un regalo de la puta madre Me parece que Finny tiene razón en esta, ¿eh? No te importa Y vas a decir Este boludo me regaló una bola de bowling ¿Para qué mierda algo? Imagínate Donde la carterita en la que viene Ya la carterita Rosa, la bola Rosa o violeta Púrpura Luego tenés un color bien Es un objeto inútil Con el nombre de la persona O sea, con ese criterio real Una bola de bowling Quiero hacer una pregunta Un taulis Que diga Finny Y es lo mismo No Sí Tu primera Con él es que tenías Tu primer cumpleaños con tu novio Te trae dos regalos Uno Una primera edición de un libro Que te interesaba mucho Otro, la bola de bowling Sí, pero chico Yo no soy imparcial ¿Te interesaba más el libro? Sí, sí Hija de puta Eso Todos iguales Tenemos que traer más gente ignorante acá No, no Pero el regalo Todo lo que conlleva la bola de bowling Que dice tu nombre Es un regalo increíble Primero porque es inesperadísimo ¿No te puede remitir a la bola de boliche Que dice Homero Por más que tenga el nombre de ella? Claro que sí Sí, pero es muy femenino Es muy divertido Es un regalo divertido El arte del regalo original Es un arte muy difícil de lograr Llegar a ser cinturón negro En regalos originales No es fácil Bueno, te acordás que En una época regalaba la taza Que decía Esta taza es para que tome Sebastián Después Ese era mi primer regalo Para una chica Cuando iba en serio Con una chica Le regaló una taza Que decía Mi nombre ¿Te gusta esa? Y se la dejaba en su casa ¿Qué opinás? Qué jugado, boludo Pero se reían Era gracioso Uno en Garfield Que decía Para que tome Sebastián Yo el año pasó A mi novia para su cumpleaños Que faltan tres semanas Para su cumpleaños Ahora El regalo lo estuve Preparando durante un mes Ah Constó de distintas etapas Es una comedia musical Me ahogué Que muestra un poco la... Y ahora me ahogué, boludo Me ahogué con el regalo O sea, no sé qué hacer con el próximo Porque el drama Cuando haces algo muy espectacular Es que al año siguiente No podés hacer Tipo como bueno No puedo, boludo No sé qué hacer No tengo nada para hacer No puedo Tenés que ir a cero kilómetro directo O poner un tema Anita la canción O poner un tema Pero le canto un tema yo Y me deja, boludo No, ¿por qué? No, necesariamente No, probablemente sí Anita No va Sí, no, no, no Sí, lo deja Sí Vamos a hablar de... Mira, hoy Sole Barruti Trajo tantas cosas Para hablar de alimentación Trajo Morphi Hoy sí, trajo Morphi Empaquetado Trajo Morphi Reconocible Hoy vamos a hacer algo En la columna de Sole Barruti Que vamos a empezarlo Después de una canción Ojo con eso Pero es agarrar las etiquetas De diferentes alimentos Y nos va a explicar Por qué no ¿Verdad? Exacto Es eso Bien Vamos a hacer una cosa Vale Estoy buscando una canción Que sea corta Solamente Mira En la segunda hoja Está la de The Romantics What I Like About You Que es cortita Pero vamos a leer Etiquetas de alimentos Y vamos a saber Por qué sí Y por qué no Y en gente sexy En la Rock and Pop